El día de San Sebastián Con cumpleaños Tomacita ese maldito Caimán se ha llevado a mi negrita Ay, manito bello pa' tu hermana El Caimán se la llevó Ay, manito bello pa' tu hermana Ella te coge el toro Sus cachitos son de oro Tu de que se coge la vaca Sus cachitos son de plata Ay, manito bello pa' tu hermana El Caimán se la llevó Música Ese maldito caimán fue cazado en un zanjón Ese fue el que le mordió la lengüita corazón Ay manito lindo, ¿dónde está tu hermana? Que el caimán se la llevó Ay manito lindo, ¿dónde está tu hermana? Que el caimán se la llevó Ay manito lindo, ¿dónde está tu hermana? Que el caimán se la llevó Que me coge el toro Sus cachitos son de oro Que te coge la vaca Sus cachitos son de plata Ay manito lindo, ¿dónde está tu hermana? Que el caimán se la llevó Ya te va a llevar Caimán 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 Y esa Caimán Si me lo cojo lo levanto y lo cante Por llevarse mi amorcito Ese maldito Caimán fue traído en un tractor Ese fue el que le raspó el bigote a Juan Pastor Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó Eh, que te agarra el toro Sus cajitos son de oro Ay, eh, eh, que te agarra la vaca Sus cajitos son de plata Ay, manito lindo, ¿dónde está tu hermana? El Caimán se la llevó Ya te va a llevar, Caimán 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 Y se llevó también la gigantona De Rebolo ¡Bueno! ¡Bueno!